Pero en este caso vamos a hablar de meliponicultura, que son las abejas de la tribu meliponí o las abejas nativas sin aijón, como las conocemos comúnmente, dentro de las cuales la más conocida es la yateí. Ah, perfecto, ahí estamos entonces, hay que hacer esta diferencia. Meliponicultura, entonces, las abejitas nativas. Exactamente. Sí, sí, meliponicultura son las abejas nativas sin aijón, porque abejas nativas y otras abejas nativas. O sea, de vuelta, dentro de la clasificación de abejas nativas, o de la categoría de abejas nativas, pueden entrar un montón de otros tipos de abejas. Pero acá en este caso, son abejas nativas, de la tribu meliponí, porque se vienen en tribus, y son las abejas que, nosotros decimos que no tienen aijón, pero en realidad, tienen un abejón atrofiado o vestigial y no ocupan para defenderse, como lo hacen las abejas apis o las abejas de la miel, las abejas apis y melipras o abejas de la miel, que sí utilizan el abejón para defenderse.